Prácticamente ya desde los últimos años, inclusive el 24 de diciembre, la gente tiene la opción de hacer asado también, y para el 31 muchísimos más. ¿Algo vendieron en particular que fuera diferente? ¿Lechón, cordero? Sí, hubo varios pedidos para el 24, que pidieron lechón, cordero, y después muchos para hacer platos fríos, como el Bif del Tone, hacer sanguchitos, todo ese tipo de cosas, salió el 24. ¿Pero ahora para el 31 cambia más que nada asado? Y prácticamente sí, un 80, 90% todos quieren asado, costilla, vacío, o alguna carne para asar. ¿Y cuánto sale para un promedio de 10 personas? Uy, tenés que calcular hoy unos 10 personas, algo sin hueso, como para que te rinda unos 5 kilos de carne, a un promedio de 1.700 pesos el kilo más o menos. Te terminás rindiendo porque no tenés hueso. ¿Y ustedes tienen reservas? ¿Llegan, si no con los pedidos? Prácticamente tenemos, sí, tomamos muchos pedidos y todo por reserva, porque si no la gente se confía hasta el último momento, viene a comprar, e inclusive a nosotros, se nos hace imposible conseguir tanta cantidad de la misma carne. Es decir que no esperen hasta mañana. No, prácticamente hoy ya estaríamos entregando casi todos los pedidos porque la gente se quiere asegurar, y por ahí ya lo van elaborando también con tiempo y ya no quieren esperar al último momento. Y por otra parte, si esperan a último momento, ¿les pasa que fallan los sistemas por ahí para hacer los cobros también? Ya prácticamente para las alturas de esta fecha, inclusive para el Día de la Madre y todo, colaxe un poco lo que es el sistema de mercado pago, todo lo que es débito, por ahí tarda un poco en cobrarse y todo, ya estamos acostumbrados a que pase. Pero por eso mismo entonces, a prepararse ya desde hoy. Sí, prácticamente como para no dejar último momento, porque después prácticamente la gente empieza a hacer un reality, un maratón para poder conseguir algún corte de carne, y me comentan, no conseguimos en ningún lado, y no, no, estamos todos en la misma situación. A partir de enero siempre hay como un aumento en el precio de la carne, ¿se espera para ya el comienzo del 2023? Como pasó todo el año, prácticamente lo que es la carne, vacuna, no tuvo prácticamente incremento. No sé si puede llegar a afectar ahora, estaban anunciando que hay un aumento de luz, de energía, para febrero creo, es un principal motivo para que puede llegar a aumentar. El combustible, escuché que se había frenado el aumento, pero si se suman todos esos gastos a los frigoríficos y todo, obviamente hay que lo trasladan. Gracias. Gracias por ver el video.